Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días, en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 34 Bendeciré al Señor en todo tiempo. No cesará mi boca de alabarlo. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Engrandezcan conmigo al Señor. Y ensalcemos aún a su nombre. Busqué al Señor y me dio una respuesta. Y me libró de todos mis temores. Mírenlo a Él. Y serán iluminados. Y no tendrán más cara de frustrados. Este pobre gritó y el Señor lo escuchó. Y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor hace sus rondas junto a los que le temen y los guarda. Gusten y vean cuán bueno es el Señor. Dichoso aquel que busca en el asilo. Teme al Señor, pueblo de los santos, pues nada les falta a los que le temen. Los ricos se han quedado pobres y con hambre. Pero a los que buscan al Señor, nada les falta. Vengan, hijos, y pónganme atención. Quiero enseñarles el temor del Señor. ¿Cuál es el hombre que anhela vivir y desea gozar días felices? Guarda tu lengua del mal, tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y ponte a perseguirla. Pero tienes puestos sus ojos en los justos y sus oídos pendientes de sus clamores. El Señor aparta su cara de los malos y borra de la tierra su recuerdo. En cuanto gritan, el Señor escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del corazón deshecho y sálvalos de espíritu abatido. Aunque el justo padezca muchos males, de todos los librará el Señor. Él cuida con afán todos sus huesos. No le será quebrado ni uno de ellos. El malo morirá por su maldad y los que odian al justo lo tendrán que pagar. Pero el Señor libra el alma de sus siervos. El que se ampara en él no tendrá que pagar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Amado Señor, gracias por regalarme un día más de vida, por permitirme ver este maravilloso amanecer que emociona a mis ojos. Gracias por estar siempre a mi lado y por despertarme nuevamente con la cálida brisa de tu amor bendito. Padre amado, dueño de la eternidad y del tiempo, tuyos son el día y la noche, el pasado y el futuro. Hoy, al empezar un día más, detengo mi vida y elevo esta oración, pidiéndote que dejes caer tu manto protector sobre mi alma y sobre cada uno de mis hijos. Amado Señor, cual escudo de amor que me resguarde durante este día, bendícenos con trabajo para construir prosperidad, ilumina nuestra mente para saber tomar las decisiones correctas, danos solvencia para no necesitar prestado y líbranos siempre de todo mal. Amado Señor, te pido que en este nuevo día nos ayudes a cerrar nuestros ojos ante ofensas sin medida. Su daño pueden ser lanzados contra nosotros. Regálanos un poco de tu paz y alegría. Aleja de nuestros labios las palabras mentirosas, egoístas, hirientes y mordaces. Por favor, tómanos de la mano, bendice nuestro andar, protege nuestra vida y la vida de cada uno de mis hijos. Te suplico que nos colmes de alegría, sabiduría, bondad y nos des un corazón noble que sepa la importancia de dar de manera desinteresada. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque en tu santo nombre avanzo sin temor a las adversidades que se puedan presentar en mi camino. Te doy gracias por las cientos de bendiciones con las que me colmas día a día, por los alimentos que con amor me brindas, por el cálido techo que me cobija, por una familia amorosa y por el don de la salud. Señor, no me queda nada más que dar gracias porque escuchas mis oraciones y siempre me das hermosas respuestas. Yo estoy muy agradecido contigo y por eso te serviré fielmente. Gracias por librarme de todo mal, Padre amado, y por darme tu amor incondicional que me hace sentir tan feliz. Gracias por concederme el hermoso regalo de la vida, y porque siempre puedo sentir tu presencia cerca de mí. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal, y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración por 40 días, seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante, y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos, el Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los hijos, y diferentes oraciones, que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga, y recuerda, Dios te ama.